Buen día. Educar el OSODS empleando la herramienta StoryMap en un MOOC son ingredientes que pueden ser útiles para favorecer la educación para la sostenibilidad. Esto es algo que defendemos el profesor Francisco José Morales Diago y la profesora María Luisa de Lázaro Torre. Lo hemos aplicado en el proyecto europeo Erasmus Maps MyGeo que impulsamos desde el grupo de innovación Maps Online de la UNED. Vamos a empezar explicando la importancia de los MOOC en el contexto docente, el proceso de creación de un MOOC para profesores, cómo lo hemos hecho, los StoryMaps, cómo podemos relacionar los StoryMaps con la sostenibilidad, que es una de las actividades del MOOC, y una valoración del MOOC. La importancia de los MOOC en el contexto docente es algo que está creciendo cada día. Por ejemplo, en la UNED hemos llegado a alcanzar ya el medio millón de inscritos. Es un trabajo excelente que han hecho desde UNED abierta, pero también es una respuesta a la demanda de la sociedad. Los MOOCs en sí mismos, muchos autores defienden que responden al ODS 4, relacionado con la equidad en el acceso a una educación de calidad, cada vez más universal. Y esto lo podemos ver claramente en la procedencia de los estudiantes a los cursos. Aquí tenemos el MOOC que hemos creado nosotros, que lo lanzamos el trimestre último del año 2020, que en inglés tuvo 142 inscritos. En la versión en español tuvo 212. Es muy curioso ver cómo en la versión en inglés tiene un mayor número de países, es como más universal, y en la versión en español hay un número muy grande de personas de América del Sur. Lo que sucede es lo mismo en la versión de este año, que se lanzó en enero y se cerrará en diciembre. Uno de los primeros MOOCs que se lanzó en geografía, Maps and the Geospatial Revolution, se titulaba, lo lanzó la Universidad de Pensilvania, Robinson, Kesky y algunos profesores más de allí. En este caso, al final del MOOC había una evaluación por pares y cada persona que entregara un trabajo tenía que evaluar cuatro. Se entregaron 3.000 trabajos y se hicieron 12.000 evaluaciones. Son 177 países los que participan. En este caso no está por países, no es un mapa de coropletas, sino es un mapa en el cual la población está de forma agregada en hexágonos de 100 kilómetros. Con esto pretendemos mostrar que realmente pueden llegar a ser universales. El MOOC que hemos hecho se llama Herramientas TIG para profesores universitarios, herramientas relacionadas con las tecnologías de la información geográfica, que es el grupo de investigación que tenemos en nuestro departamento. Se hizo a la vez en español y en inglés y se están traduciendo al holandés, al italiano y al francés. ¿Cómo hemos construido este MOOC? Lo más importante era pensar en el grupo destinatario que iban a ser los profesores. Pensamos que era relevante qué tenían que hacer los profesores, recogimos evidencias de buenas prácticas, hicimos no solamente una revisión bibliográfica, sino tesis doctorales que mostraban el empleo de los SIG, metodologías docentes que empleaban SIG. Manejamos más de 400 referencias y además preguntamos a algunas empresas qué habilidades SIG eran necesarias. Elaboramos un plan de formación que está disponible en la web del proyecto y organizamos un grupo de discusión para tener feedback de profesores expertos. Con este feedback hicimos un primer borrador y con ese primer borrador hicimos dos módulos pilotos. Y estos dos módulos se los pasamos a estos profesores del grupo de discusión y se los pasamos también a otros profesores que estaban interesados en lo que estábamos haciendo y siguieron los módulos hasta el final, incluido la evaluación. Con ese feedback publicamos el MOOC en UNED abierta el último trimestre del año pasado e hicimos una primera valoración del MOOC. Una vez que lo terminamos hicimos otra serie de ajustes, que si el MOOC era muy largo, que si era más de un crédito, ECTS, de tal manera que como teníamos alumnos en pasantías en empresas dentro del propio proyecto, pues ellos, los que estuvieron en la empresa Geosolución de Gante, Silvia Ferrer y Deva Méndez, pues nos ofrecieron su experiencia y se lanzaron a escribir un último módulo en el que explicaban una aplicación para poder hacer una aplicación propia con ocho módulos y saldrá con dos créditos ECTS. El módulo 5 se dedica específicamente a los storymaps, como por compartir datos en una web con el modelo storymap. Primero se explica qué es un storymap, luego se ponen dos ejemplos con dos herramientas diferentes, ejemplos relacionados con la sostenibilidad, luego se explica cómo crear una encuesta para integrarla en ese storymaps, con un punto de geolocalización y luego qué cuestiones se pueden plantear a los universitarios para que aprendan los contenidos con esta herramienta. Y por último, pues alguna documentación y la autoevaluación del módulo. Un storymap es una herramienta que permite contar una historia con técnicas de storytelling, de contar historias. Se integrarían mapas, imágenes, vídeos, figuras, tablas, textos y otros recursos de cualquier fuente de información. Se utilizan o bien al inicio de una clase para motivar, o bien se construye a lo largo de la enseñanza o se reconstruye o se amplía, o bien al final de un tema para resumir el tema o para que los alumnos tengan ya, como si dijéramos, su manual, porque se lo pueden bajar en PDF y estudiar sobre él. O también para mostrar los resultados de investigación, porque es una forma muy bonita en la que se emplea el geodiseño para explicar cualquier tema. El proceso para crear un storymaps es muy sencillo. Lo más importante es tener claro el mensaje a transmitir. Una vez que tenemos claro qué queremos explicar en nuestro storymaps, pues empezamos a buscar fuentes en esa investigación y fuentes que sean relevantes, que sean fiables, que nos den una visualización clara y concreta de ese aspecto. Y en sostenibilidad es muy importante porque cuando hay una evidencia muy clara, pues las reacciones ante esa evidencia también son muy claras. Entonces es muy importante esa visualización concreta de un tema. Esos datos se procesan, se comunican, se emplean estrategias de aprendizaje, que todo lo que se recoge tiene que estar referenciado a un lugar. Eso no es muy difícil porque está demostrado que más del 80% de los datos que existen tienen una referencia espacial, están referidos a un momento y sobre todo a un lugar. También es muy importante elegir la escala adecuada del mapa, en función del tema que expliquemos. Si es un mapa, si es pequeña escala porque sea un mapa hundi, o es gran escala porque necesitamos un detalle de un barrio o de una zona. También aplicamos habilidades geovisuales, lo que hemos comentado antes de la importancia del geodiseño, que sea bonito, que sea llamativo. Y es importante también realizar una llamada a la reflexión, o sea que al final no sea un libro de texto más descriptivo, sino que nos invite a una acción transformadora, que es lo propio de los objetivos de desarrollo sostenible. No solamente saberlos y utilizarlos, sino además invitarnos a una acción transformadora. Aquí tenemos las dos herramientas que hemos utilizado. La herramienta gratuita de Nightmaps de la Universidad Northwestern de San Francisco, Chicago. Y hemos utilizado también el ArcGIS Online Story Maps de ESRI. En la primera, el Story Maps era estar subiendo el nivel del mar. Y en la segunda, lo que hemos hecho ha sido la apropiación de aguas en el mundo. La dificultad del acceso al agua, un mapa de acceso al agua, porque tú puedes superponer capas de mapas que te evidencien. También no solamente el punto que se deriva de una encuesta, tú puedes hacer una encuesta en SAPI-123, que lo puedes embeber porque admite código, no solamente una encuesta, sino que ese geopunto lo puedes integrar en un mapa, y si tú pinchas en el geopunto, te sale toda la información que has introducido en la encuesta. Entonces, podrías recoger estudios de caso de distintas zonas, con una evidencia de que están publicados, o de un testimonio, lo que sea más oportuno como fuente de investigación, y con eso se puede hacer esos Story Maps. Este, si queréis, lo podéis ver en el MOOC. La valoración de este MOOC ha sido bastante positivo. Al 82% les ha parecido útil para su formación y su docencia, y el 60% han considerado que sí lo emplearían en su docencia. Mientras que para investigar no les parece tan útil, les parece útil para los resultados de la investigación, y un poco más de la mitad, el 57,4%, lo emplearía en investigación. Por lo tanto, os invitamos a que sigáis este MOOC. Entráis a IEDRA, UNED, que es la UNED abierta, buscáis los cursos que hay y seleccionáis nuestro MOOC, os registráis que es algo gratuito, y rellenáis los datos necesarios, y esperamos que os guste. Os he traído otro que no está en el MOOC, que es el que hemos utilizado en nuestra asignatura de Geografía Humanas de Año. Este curso se aplicó con los alumnos de Antropología Social y Cultural, los alumnos de segundo año pretendíamos trabajar los paisajes culturales en el contexto de la geografía humana. El StoryMap lo creamos en el equipo docente, y ellos lo que tenían es que hacer un trabajo como el que hacen todos los años sobre un paisaje cultural. Esta es la web que hemos creado, el StoryMap, paisajes culturales urbanos, la podés actualizar constantemente. Aquí tenemos una explicación teórica de qué entendemos por paisajes culturales, los tipos de paisajes culturales. Puedes enlazar unos StoryMaps, este lo ha hecho mi compañero Julio Fernández Porcela, los grandes paisajes agrarios del mundo, y él utiliza en su propia asignatura, lo tenemos enlazado también a nuestro MOOC, y el de los paisajes urbanos, lo ha hecho nuestro compañero Francisco José Morales Iago. También se puede ir a un enlace externo, o a otro tipo de cartografía, que no sean específicamente StoryMap. O por ejemplo este mapa, que es el itinerario de las murallas, que este lo hicimos también un grupo de profesores de la Complutense, y vamos explicando y ponemos preguntas para que el que visita, pues también piense y reflexione. Tenemos el enlace al comparador de ortofotos del Penoa, los mapas del IGN, y este es el mapa que hemos añadido aquí. Entonces, estos son los puntos del cuestionario de los alumnos que han añadido este año. Si vemos uno, si pinchamos en uno por ejemplo, veremos los datos que este estudiante ha introducido en el cuestionario. Podemos ampliar el mapa, podemos ver alguna zona, aquí veríamos un poco la tendencia demográfica. Ellos introducen los datos, el mapa está preparado por el equipo docente y los estudiantes van introduciendo los datos resultados de su trabajo. Y aquí nos salen los nombres. El mapa se crea, eliges qué elementos de los que se han recogido se enseñan en la web. Entonces, nunca ponemos los nombres de los estudiantes, por supuesto. Y también puedes navegar por las capas, cosas, ahí sería el cuestionario, que lo hemos añadido con esa herramienta embebiendo el código fuente. La pregunta de reflexión, palabras con el documento de la ONU, algunas referencias, por si quieren algo más, otros story maps, este sobre África es muy bonito, y a quién le debemos parte del trabajo que hemos hecho, que es al proyecto MyGeo también. Los que nos han enseñado realmente a trabajar sostenibilizando el currículum es el equipo de la doctora Murga de la UNED, de la Facultad de Educación. Ya no solamente utilizamos los objetivos de desarrollo sostenible para explicarlos en sí mismo o para aplicarlos, sino que intentamos que los propios estudiantes busquen evidencias para que ellos mismos reflexionen y sean capaces de ir en una dirección transformadora. Es posible bajarse, todos estos contenidos se lo van a imprimir y va a ser parte de la materia que entra a examen, no va a ser el cuestionario, pero sí todos los conceptos iniciales que les hemos explicado, y esto lo podrían hacer también con los demás story maps que están enlazados a esto. Muchísimas gracias por vuestra atención y os invitamos a explicar vuestra asignatura con cartografía y con mapas.